Estamos muy felices que luego de un gran trabajo de tanto tiempo entre el Gobierno Provincial, los Intendentes, las distintas ONG, hayamos dado el puntapié inicial con la media sanción de la ley que se sancionó esta noche aquí en la Cámara de Diputados de la Nación para la creación del Parque Nacional Ensenusa. Es un paso trascendental para nuestra provincia, esto va a generar muchísimos puestos de trabajo para nuestra Córdoba, para la región de Ensenusa y va a permitir un desarrollo turístico ambiental, elevando a la máxima categoría ambiental a uno de los principales recursos naturales que tenemos en nuestra provincia. Un agradecimiento enorme a todos los diputados que apoyaron esta iniciativa, que ahora vamos a seguir trabajando para que el Senado de la Nación lo convierta en ley de manera definitiva y así los cordobeses podamos incorporar nuestro tercer parque nacional en el territorio de nuestra provincia y seguir trabajando todos juntos por el progreso de nuestra Córdoba. Gracias. Gracias. Gracias.